¡Ey, que se muevan las candidatas! ¡Ey, que se muevan las candidatas! ¡Yeah! ¡Y para toda la banda de Diano Largo! ¡Para mi amigo El More! ¡Órale! ¡Ey, ey, ey! ¡Castrigala, castrigala! ¡Órale, Mati! ¡Te toca sobre! ¡Órale, Yona! ¡Órale! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Y ese movimiento que se vea! ¡Ese movimiento que se vea! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Puro sabor, puro sabor! ¡Yo sé la... ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Y a ver! ¡Vale, Paulina Rubio! ¡Aquí! ¡Eso! Muévela, 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 muévela Eso Y la familia Ramón Y dice Pon las palmas arriba, pon las palmas arriba, pon las palmas arriba Arriba, 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 arriba las candidatas, arriba las candidatas, arriba, arriba Y arriba los gays Todo eso bebé Y arriba los mayates Regalame monitor Mendoza Órale Eso Mendoza, regalame monitor Y venga con las palmas arriba Gracias Y Marquesano Más fuerte, más fuerte dice A la cuenta de tres Un, dos, tres Marquesano Marquesano Eso que se ve que estamos de miente Dice Llama la saquería, la mapacha Ella, mayacha Una costochica y arriba la costochica Sabor Olé, 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 olé Muévelo, muévelo Volaron las amarillas, calandrias de los nopales Volaron las amarillas, calandrias de los nopales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Porque eres una rosita Porque eres una rosita del estado de guerrero Porque eres una rosita del estado de guerrero Venga Sabor Eso Y esa polvadera, esa polvadera que se vea Yeah Volaron las amarillas, calandrias de los nopales Volaron las amarillas, calandrias de los nopales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Porque eres una rosita del estado de guerrero Porque eres una rosita del estado de guerrero Dice Y dale una nalgadita, dale una nalgadita Dale una nalgadita en la colita, en la colita, en la colita Dale una nalgadita, dale una nalgadita, dale una nalgadita Ya, 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 ya No, no se me caliente Es probete, no llenete Nomás dijimos nalgadita y órale sobre con ella Órale Así fuera muerto pa' trabajar Órale, yoca Ponte, ponte trucha, primo Órale Dice Como dice, como dice, como dice Suelta la que ya sabe caminar Y a ver a dónde, dónde está, dónde está, dónde están los hombres fieles Con las palmas arriba, los hombres fieles Ea Órale, los hombres trabajadores Ea Y borrachos Órale, primo Saquen la chela, chingados pues también Eso dice Para la body Dice Ay, 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 ay Órale Para la gente de la Pepsi Y arriba ya, Puerto Marquez Órale Ahora, muévete Jonas, muévete Jonas Suéltala Eso Y la Naomi Ya suéltala Y como dijo Naomi Tra 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 Y quédala Y quédala Quédala Y quédala Y quédala Y quédala Quiebrala, 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 quiebrala Y duro contra el muro Duro contra el muro Duro contra el muro Duro contra el muro Arremangala, rebújala, rebújala, rebújala Arremangala, rebújala, rebújala, rebújala Arremangala Llegaron los viejitos Llegaron los diablos de la costa chica Órale, anda Suéltense la Go Y esa es la sabrosura De Lucela Zumba Para la que viene de San Diego, California Yeah Sabor Para mi sobrina Yeah Suéltala Su, 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 su Para el Cristo Sacude la que trae arena Yeah 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 Ahora de Liz Muévete como anoche Yeah Muy decente ahora Ella Mayella Todo eso Álate Paulina Rubio Muévelo Ahorita que hay lodo Atáctate Dice ¡Órale! Y arriba las greñudas ¡Órale! Dice Para que siga bailando mi gente ¡Bótala! El son de mi Cosma Y la gente de Rosita ¡Venga de ahí, venga de ahí! ¡Venga de ahí, venga de ahí! Con sentimiento y sabor ¡Losela! ¡Zumba! ¡Cázaré! ¡Várate! Eso Puro pa' allá Para allá Nada pa' acá Y puro pa' allá Nada pa' acá Y puro pa' allá Nada pa' allá Y puro pa' acá Eso Ya se cansaron Con las palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba, palmas arriba Los mueves, los bates, los palmas arriba Y la gente, la gente del Miramar Ya no largo La Pepsi La líder Marque no, marque nada Marquesano, palmas arriba Dice Marquesano lo mueve Y los Marquesano lo mueve Y los Marquesano lo mueve Y los Marquesano lo mueve Y que se mueva la Maki Torre ¡Órale! La cinturita de avispa Todo eso, bebé, mira Ahí viene el Piolín ¡Órale! ¡Piolín! Y con ustedes el Maki, alias el Piolín ¡Órale, Maki! Súbate pa'arriba, súbate pa'arriba ¡Casígala, casígala, casígala! Todo eso Me la quitaste, bebé Y la Maki lo mueve 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 ¡Ya! Y la Maki... Ya, todo eso, ya Cálmate, cálmate, más al rato Dice Con sentimiento y sabor Para mi sobrino Andy Vente, bebé Vente Allá en San Diego, California Ahora el sobrino ¡Órale! Un saludazo y un abrazo Desde Puerto Marqués Hasta San Diego, California ¡Sabor! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Y ahí no viene la Maki! ¡Eh, eh, eh! ¡Muévelo, Maki! ¡Muévelo, Maki! ¡Muévelo! ¡Órale, marquesano! ¡Muévelala! Y la Maki baila ¡A CÉ! ¡Eh, eh, 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 eh! Todo eso, gordo, te vas a echar Ay, bebé, todo eso Y lo piensas aguantar Y ella es el violín Que diga la Maki Torres Ya tirada dice que Aguanta más Mírale, dice Para que sigan bailando A ver, a ver, Maqui Torre va a matar el gusano A ver, a ver, Alexia, ahí va Y Maqui lo mata así Y Maqui lo mata así Y Maqui lo mata así, así, así Así, así Y Maqui lo mata así, así, así Así, así, así Ya, 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 ya Vas a calentar el pueblo y luego Mira, ya cálmate porque no vamos a excitar Y vamos a dejar aquí los instrumentos Órale, dice Está caliente la pista, Maqui, dice Vamos a bailar Suéltala Venga, venga, venga Sabor, sabor, sabor Muévela, muévela, muévela Vamos, dice Un, dos, un, dos, un, dos Venga, mi gente Venga, 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 venga Ya se cansaron Con las palmas arriba Con las palmas arriba, las palmas arriba Venga, venga, que se vea el ambiente Que se vea el alboroto Un grito Las mujeres chingonas Ea, Mayella Y se soltó el pendón en Puerto Marquez Y se compadrito Bienvenidos Vamos a pasarlo Bien chido Bien bonito Y seguimos con la música Con los de la zumba Mi gente Órale Y se compadre Y a ver a la gente de Revolcadera La gente de Revolcadera La gente de la Navidad Órale Báilala, báilala Todo eso, bebé Venga, palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y lo mueve, lo bate Lo mueve, lo bate Lo dice Y llegó el toro del petrache Para que lo baile más de nuevo Complaciendo a la gente de La Libertad Dice Para el amigo Pija Allá en La Bonfil Y toda la banda de La Bonfil Órale, tácala Para la taquería La Mapacha Chamaco Y el que la pide la baila Dice Órale Complaciendo Sabor, 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 sabor Ea Con sentimiento Muevelo, muévelo, muévelo Así, 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 así Así, así Órale, fija Ea, ea, ea Órale, fija Sombrerote campesino Muevelo, muévelo Como dice Ea Movimiento Para Rafita Chewe Muevelo, muévelo Jálate, primo Jálate, primo Ea, 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 ea Un pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Venga de ahí Mueve, te pito Con las chelas arriba Con las chelas arriba Mueve, te pito, pasito Jaché Marvita ¡Gracias!